Primero que nada, cabe destacar que cuando vemos una película del mundo jurásico, lo primero que sucede en nuestros cuerpos es sentir escalofríos de emoción al escuchar esa hermosa melodía. Ahora imagina despertar por la mañana con esa pista de fondo, preparar una taza del mejor café que tengas, y salir a la calle para deleitarte visualmente con un mundo rodeado completamente por dinosaurios. Bueno, la verdad no creo que la cosa sea tan así. No sería bonito despertar por la mañana, tomar café y luego hacer el desayuno de un tiranosaurio rex. ¡Yo por ahí no paso! Por algo es bien sabido que en estas películas existe una gran isla, en donde tienen prácticamente control de todo lo que pasa con estos reptiles gigantes. Pero esa no es precisamente la intención de este video. Aquí lo que queremos es ver destrucción, caos, a tu crush diciéndote que te ama. Vamos a simular que todos estos dinosaurios escaparon y ahora están entre nosotros. ¡Esto es una locura! ¡Tengo miedo! Y la primera locura fue imaginarme hacer un video así. Pero bueno, ahora sí vamos. Primero que nada tendríamos que tener en cuenta que la vida cotidiana que conocemos sería extremadamente diferente. Cosas tan sencillas como ir al trabajo ya no serían lo mismo. Pero tampoco creo que sea algo como los pica piedra. De hecho, los medios de transporte convencionales más famosos del mundo dudo mucho que tengan el mismo aspecto. Y es que ya no podrían seguir teniéndolo. Bueno, sí, pero sería peligroso quedarte atascado en pleno tráfico y que un T-Rex se aproxime a tu vehículo. O sea, ¿qué crees que pase? Tenemos que tener en cuenta que hay dinosaurios gigantes que vuelan y que tienen la suficiente fuerza para arrancarle las turbinas a cualquier avión. Para destrozar cualquier vehículo o vivienda. ¡Algo tenemos que hacer, Dios mío! ¡Nos destruirán a todos! Así que ya por aquí tenemos un problema. Pero de hecho sería gracias a estos depredadores naturales que el ser humano estuviera obligado a vivir de una manera muy distinta. No sé, pónganse a pensar. ¡Espera! Tengo una idea. Primero que nada, si siguiéramos movilizándonos por el mundo de la misma manera en que lo hacemos hoy, seguramente tendríamos que desarrollar aviones invisibles o algo por el estilo. Y no me vayan a llamar loco. Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¿Recuerdan aquel avión de Tony Stark en la película de Spider-Man que usaba una tecnología donde a través de pantallas y cámaras reconocía todo a su alrededor y era capaz de camuflarse casi que por completo? ¡Ugh, Rossi, me agrada este chico! No sé, quizás sea una idea útil. Pero, ¿y qué hay de los automóviles? Ok, personalmente lo que puedo imaginar sería lo siguiente. Creo que tendríamos que diseñar rápidamente transportes bajo tierra. Y cuando digo bajo tierra me refiero a túneles conectados a muchísimos metros de profundidad. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Vamos a olvidarnos un poco de qué manera lo harían tan rápido con millones de dinosaurios por ahí acechándonos. Quizás utilicemos como medida de emergencia temporal estos trenes con una tecnología magnética que proporciona una velocidad tan rápida que podríamos llegar de un país a otro en tan solo minutos. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y es que sin necesidad de que existan o no dinosaurios ya este tipo de proyectos existen en la actualidad. La juventud está preparadísima. Tenemos que movilizarnos rápido. El mundo está siendo dominado por dinosaurios. Y el espacio aéreo y marítimo ya no son seguros. Algo hay que hacer. ¡Nos destruirán a todos! Ok. Imaginemos que ya creamos un sistema para trasladarnos de un país a otro rápidamente y de forma segura. Las personas de mayor poder en el mundo serían los primeros en estar en lugares seguros. Pero nosotros... Siempre la pobreza, ¿verdad? Vivir nuestra vida normal en nuestras casas tal cual como estamos acostumbrados ya no sería tan factible. Las ciudades tendrían que tomar medidas de seguridad extrema para mantenerse íntegras y no verse afectadas ni terminar destruidas gracias a este desastre. Así que... Voy a tomar la idea de una persona que comentó un video con un tema parecido a este. Y él mencionaba que quizás el ser humano al verse sometido en un mundo lleno de depredadores gigantes a través de los años pudiéramos diseñar una manera en la que podríamos incluso vivir bajo tierra. O en lugares geográficamente estratégicos para tener una vida cómoda. Los sistemas de seguridad internacional estarían diseñados para evitar tener accidentes con estos reptiles. Imagínense, tener control total sobre un problema como este no es tan fácil y brindar protección a cada uno de los ciudadanos de cada respectivo país no sería un tema muy cómodo para el mundo. Sin duda alguna tendríamos que actuar rápido por nuestra propia supervivencia. Así que lo mejor que podríamos hacer nosotros antes de que los gobiernos nos protejan sería... ¡Corre perra, corre! Pero, ¿qué pasaría ya cuando nos acostumbremos a esta situación? ¿Cuando ya el mundo desarrolla los sistemas necesarios para poder protegernos de estos reptiles prehistóricos? No lo sé, tú dime. Como ya sabemos, el ser humano es bien conocido por no ser conforme. Y creo que sin importar lo que ya tenemos, al igual que siempre habrá quienes quieran mucho más. Y hasta vean nuevas oportunidades de obtener grandes sumas de dinero con esta situación. Tal cual como lo vimos en Yuraxi War, el reino caído. La verdad no me agrada la idea de que le haríamos daño a estos animales. Pero si existe algo que no podemos ocultar es que los seres humanos a través de la historia hemos sido los causantes de la extinción de muchísimas especies. Esto a través de la cacería extrema y muchas cosas más. La decepción. La traición, amigo. Así que no me sorprendería si viviéramos en un mundo en donde las cosas no serían tan precisamente como las imaginamos. Sino más bien que viviéramos en una realidad en donde nosotros seríamos los principales depredadores de estos reptiles. Y es muy triste pensar en esto. En cómo el ser humano siempre buscando aquello que no debería es capaz de destruir todo sin importarle nada. Así como sin importarnos, poco a poco hemos ido destruyendo al único planeta y hogar que tenemos. La decepción. La traición, amigo. Así que esto es algo para reflexionar. Sin duda alguna, una realidad en donde los dinosaurios existan sería muy distinta a la que ya conocemos. Y por ende a lo que ya vivimos día a día. Pero es que tener esa actitud de cómo sería una vida así más allá de la ficción es que sería difícil. Y no pudiéramos disfrutar de nuestro planeta de la misma forma en la que estamos acostumbrados. En efecto, tendríamos que vivir alejados de estos reptiles por nuestra propia seguridad. Y aunque las especies que no son peligrosas sí pudieran convivir con nosotros, así como ya lo hemos visto en estas películas, eso no quita que allá afuera existan criaturas altamente peligrosas que sin duda alguna serían los nuevos dueños y principales dominantes de esos rincones del mundo. Temas de alimentación, materia prima para tecnología, construcción y desarrollo industrial serían cosas muchísimo más difíciles de conseguir. Esto debido a que no tuviéramos acceso a cualquier lugar del mundo tan fácilmente. Y poner a trabajar obreros en condiciones en donde no existan métodos de seguridad antidinosaurios sería una locura y posiblemente una muerte segura. Mientras más difícil sea conseguir lo necesario para el día a día, más caros serían los artículos básicos. Así que, como conclusión, tenemos que... ¡Nos destruirán a todos! No, pero ya en serio. Como conclusión diría que tenemos que aprender a valorar las pequeñas cosas que tenemos. Como bien dice el dicho, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. A veces despertamos por la mañana y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por tener un día más de vida, una oportunidad más de lograr todos nuestros sueños. Y es importante saber que más allá de la ficción, vivimos en una realidad donde pese a los problemas, somos capaces de lograr grandes cosas y contamos con lo necesario para hacerlo. Así que relájense que los dinosaurios se queden en la pantalla. Creo que es mucho mejor así, al menos que... Bueno mi gente, si esto llegase a pasar, me gustaría vivir en un mundo como el de los GTA, donde puede activar trucos, mocks, muchísimas cosas más. Por cierto, es una muy buena idea para un próximo video, ¿no? Suscríbete, dale like y por aquí te dejo más videos que te van a encantar.